bienvenidos a cómics en dos minutos a día de hoy aún no se ha hecho una saga sobre conan tan buena como la que el guionista roy thomas y el dibujante john gustema idearon a mediados de la década de 1970 tomando como base el sexto relato sobre el cimmerio escrito por robert de howard que llevaba por título la reina de la costa negra y que fue publicado en 1934 dentro de la revista word tales estos dos artistas estadounidenses crearon una obra sin parangón llena de aventuras acción y drama en ella conocíamos a belli una pirata a la que apodaban la reina de la costa negra quien tras conocer a conan un musculoso bárbaro de ojos azules y cabello negro deciden capricharse de él y ofrecerle comandar su barco el tigresa junto a ella muchas son las aventuras en las que estos dos guerreros se vieron envueltos a lo largo de los cuatro años que la serie fue publicada en marvel y que tiempo después planeta cómic edita bajo un lujoso tomo integral llamado simplemente conan y velit en él se incluyen los números 57 al 100 de esta sala además de tres cómics más que fueron escritos por roy thomas y publicados en 1995 dentro de la revista conan de savage el número 58 y el 100 toman como referencia el texto de howard mientras que el resto llenan el tiempo que el cimmerio pasó a bordo del tigresa sus 800 páginas en blanco y negro cobran vida gracias al magistral entintado de ernie chan la mejor serie de conan recopilada bajo un lujoso formato que hace honor a su contenido además de darnos a conocer al gran amor del cimmerio